Amigos, hispanoparlantes, bienvenidos a Otra Revisada y otra vez, pues andamos hoy en unos tarjicones, ¿verdad? Ya son 10 años que salió esta gran, gran, gran película de Transformers, la verdad, pues sí, ahora sí que fue la interpretación que, ahora sí que todo el mundo estábamos esperando, ¿no? En el cine y bueno, aparte con el director tan controvertido y cuando empezamos a ver las imágenes que se empezaban a revelar, mucha gente le saltó la yugular a Michael Bay diciéndole que cómo era posible que Ratchet fuera verde, sí amigos, este es Ratchet Transformers, la película de 2007, 2006, no me acuerdo qué pinche año, pero ya son 10 años, exactamente, y bueno, pues ahora sí que lo que nos saltó es que, pues bueno, cómo iba a ser verde, por qué, qué pasó, qué hicimos mal, en qué te fallamos, ya ven que según que es que recibió amenazas de muerte, ojalá lo hubieran cumplido, pero ya van a ser 10 años que está tragando de estas películas y posiblemente que trague más de las tortugas niña. Entonces, bueno, tenemos a Ratchet, clase Voyager, en su color verde, pues verde acá, muy acá, es una representación muy fiel, muy aproximada a la película que vimos, vamos a ver qué onda. Si se fijan, de este lado, se ve que es una Homer modificada para hacer ambulancia, que fue lo primero que escaneó cuando entró a la Tierra, aparte de, pues de que, pues, hubo un acuerdo comercial ahí con la Homer, pero bueno, eso no nos importa, entonces aquí tenemos su típico loguito aquí que dice, Search and Rescue Fire Depth, ¿no? O sea, se supone que es como un, de, cómo se llaman estos, 3, 2, 1, bomberos, Extended Fire Fighters, ¿no? Como que va a ayudarlo, aquí tiene su típico este, pues obviamente que esto sí salió, aquí no sé por qué sale de un color verde muy subido, pero es un verde más claro, la verdad, lo vemos así por detrás, ahí, pues, se le ve los detalles de la, aquí trae su, 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 su llantita de repuesto, y todo, la verdad, es un vehículo muy padre, la verdad, digo, para hacer de la primera película, está padrísimo, a mí me gustó mucho, de este lado, pues obviamente que es simétrico el decorado, vienen en estos tonos que son verdes y negros y rojos, o sea, muy, muy, muy movie, este, accurate, muy parecido a la película, para que me entiendan, entonces, pues bueno, se le zafa esta parte de su, déjenme abrir la toma, ¿verdad? Ok, se le zafa esta parte, del todo que es donde vienen las luguses y las sirenas, obviamente esto pues tiene, esto es un, es una especie de arma, que pues obviamente que nunca vimos en la película, pero pues aquí se la hicieron adaptar en el juguete, porque quiero suponer que en algún prototipo de ilustración que llegó a salir con Michael Bay, esto se puede utilizar de alguna manera, entonces se mueve así, ¿no? Se mueve el pivotito este, entonces ya, se abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, muy bien. Para transformar a este muchachón, es cierto, miren, pues ahora sigue por debajo, así se ve así, bien, bien, digo, no nos quejamos ni nada por el estilo, ahí mismo vemos que pues libra bastante esta parte del brazo en el suelo, entonces pues nos permite que ruede de una manera, pues bien, ¿no? Para transformarlo, vamos a levantar, obviamente viene aquí esto así, se baja, se pone para acá atrás, ahorita, bueno, ahorita le volteamos su cabecita, ¿verdad? Vamos a separar esto, acá, la puerta, la parte de atrás se separa, recuerdo que alguna vez vimos un prototipo de Human Alliance donde le ponían un apéndice a todo esto, pero pues ya no salió, ¿no? Como muchas cosas, entonces vamos a doblarlo, muy bien, ahora tenemos lo que viene siendo, la parte de atrás del automóvil, pues se dobla así, vamos a separar sus piecitos, y este también tiene su tecnología automorph, que funciona así, vamos a adaptar aquí, estas son sus rodillitas, entonces aquí el automorph es que le doblamos el pie y se desdobla esta parte de las piernitas, vamos a hacerlo de este lado, mira, ahí se ve, esto es el automóvil, gracias, ya se pueden ir, doblamos sus piernas para atrás, para que nos quede este ángulo, estas son sus rodillas, ¿verdad? Y este lado se veía medio gacho, pero pues bueno, vamos a levantar los brazos, y vamos a sacar bien estas de acá, de esta manera los brazos, y aquí el parabrisas lo hacemos para enfrente, echamos para atrás, se parte a la mitad amigos, las echamos para atrás porque esto va a formar parte de su cadera, ya que lo echamos para atrás, tiene que librar el poste, que es este poste, vamos a ver si lo puede librar, si lo tiene que librar, miren, aquí me acabo de, pues, ustedes hace rato sufrieron un accidente, bueno, vamos a abrirlo, esto de esta manera, así, para que agarre más cuerpo, para que agarre más cuerpo, muy bien, ahí está, vamos a levantar esto, de esta manguera, digo, obviamente esto, probablemente se zafa, van a decir, ¿qué están diciendo que se zafa? Esperen un segundo, ¿se acuerdan de las reviews accidentadas? Más bien, las revisadas accidentadas, Lord Jude, bienveniéndose a la otra, la verdad, vamos a bajar esto acá, en la espalda, ahora, vamos a poner este pivote, ahí se ve, aquí, en este agujerito, para que se convierta en su caderita, vamos a tratar de que quepa, ahí está, wow, esto ya se me volvió a zafar, no les digo, hay que tratarlo con cuidado, pues, 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 ya tiene sus 10 años, ¿verdad? Muy bien, vamos a levantar esto así, doblamos sus manitas, vamos a doblar esto aquí hacia atrás, no entiendo por qué no quiere doblarse hacia atrás, ahí está, digo, obviamente esto para que le dé más cuerpo, ya me lo terminamos, ¿eh? Ustedes esperen esos otros 50 horas, no, ahí está, vamos a doblarle esos, esos bracito, ahí está, no había casado bien, y, amigos, ah, pues, falta, ¿qué falta, no? Pues, falta, voltearle su chavetita, ¿verdad? Y aquí está, el veterano y difunto ahora, difunto en la serie de Bay, creo que también en la G1, ¿verdad? Tenemos a Ironhide, Ironhide, ay, las drogas, Ratchet, 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 clase Voyager, ya me acuerdo de, mayonesa McCormick, ay, no, Hellman, ándeles, ese sí, bueno, él es de Ratchet, ay, perdón, wow, vamos a, tiene, sus articulaciones son buenas, tiene hombros, tiene coditos, tiene sus manos muy raras, ¿verdad? Pues, acuérdense que, pues, todo el mundo las vimos cuando, ay, cómo es, debe ser este terrestre, que no sé qué, bla, bla, también, y sabían, estaba haciéndola de emoción, y esta mano, se convierte en un arma, que, pues, que casi nunca vimos en, en la película, pero sí existe en los bocetos, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, sacamos esto, levantamos este panel indio, guardamos su mano, lo tapamos, y, se convierte en esta, ¿qué podría ser? ¿Una mariposa asesina? No sé, algo, un arma, rara, ahí, y además, creo que está al revés, entonces, pues, se convierte en esto, bueno, yo lo prefiero, mejor, pues, como casi nunca vimos esto, porque sí sale en la película, pues, que lo regresemos a su lugar original, ¿no? así que, pues, aquí botamos la mano, metemos esto, y no pasó nada, y podemos posar, podemos poner su, su tenaza, para el pan, aquí tiene un pivote, pues, va aquí, y ahora, ¿qué falta por hacer? Pues, falta que le hagamos su zoom, zoom, amigos, para que chequen los detalles, de, mi, racheto, ay, no, ahí tiene su carita, de Kellogg's, digo, tenía sus como bigotes, como esa barba, como de candado, que le pusieron ahí, muy fiel, eh, sus sombreritas, ¿verdad? su pechuga, su pelvis, está padre, está padre, la verdad, esta figura a mí, me agrada mucho, vemos su zapatito, su zapato choclo, muy padre, eh, vamos a ver cómo se ve, wow, por detrás, también, así que por detrás, no tenemos ninguna queja, se ve muy bien, de perfil, se ve, pues, bastante bien, y, este es este, vamos a ver qué tal se ve con mi Optimus, Robot Vision, digo, podría ser un poquito más, eh, más chaparrito, pero, no le hace, no le hacemos el feo, de, un poquito más chaparrito, para que sea un poquito de escala, pero, pues, bueno, no importa, tú ya, gracias, bye, este, pues, sí, amigos, y después, esta figura la vimos repintada, porque se usó el mismo molde, con unas pequeñisimísimas, de modificaciones, microscópicas, casi, para Revenge of the Fallen, también salieron unas, Revenge of the Fallen, sí, amigos, sí, Revenge of the Fallen, cómo no, ahí salió el, en otra versión, otro pintado, se veía un poquito mejor, muy bien, es una figura, me agrada bastante, aquí, digo, obviamente, pues, como se pueden dar cuenta, que esto, pues, en la batalla, va a destorbar demasiado, porque, pues, tú quieres voltear, a los lados, y, pues, pues, ves un, pues, unas llantas, ¿no? Y, bueno, pero no importa, no importa, yo lo perdono todo, recheto, y, bueno, amigos, esto es todo, muchas gracias, y, nos vemos en la siguiente, hasta, luego.